Ya tú sabes que te quiero con mi corazón, que la fiesta está bacana, bacana Ya tú sabes que tus ojos me prenden mi amor, con mi fiesta colombiana, bacana Tú lo sabes que te quiero, que te deseo, yo te adoro baby Tú lo sabes que te quiero, que te deseo, yo te adoro baby Dale, 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 dale ya tú sabes, piel morena, niña rica ya te vale Estás muy buena nena, ya tú sabes que tu cuerpo me prende en calor Y baile hasta la mañana, bacana Ya tú sabes que eres sexy y atractiva baby Esto va hasta la mañana, mañana Tú lo sabes que te quiero, que te deseo, yo te adoro baby Tú lo sabes que te quiero, que te deseo, yo te adoro baby Dale, 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 dale ya tú sabes, piel morena, niña rica ya te vale Estás muy buena nena Este sentimiento brota de mi corazón, fluye la energía original flow El estilo que tú tienes cuando danzas en el club Haces suspirar este humilde servidor Sentimiento original, nunca pares de gozar La vida es una sola, no puedes parar Brillas en la oscuridad, mujer mala Contigo es con quien hago travesturas en la cama, chica urbana A veces creo que no eres humana, a ti te gusta escuchar nero y vana Pero cuando suena el bombo tú prendes la farra Siempre en la jugada santo ángel que no falla Tú lo sabes que te quiero, que te deseo, yo te adoro baby Tú lo sabes que te quiero, que te deseo, yo te adoro baby Dale, 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 dale ya tú sabes, piel morena, niña rica ya te vale Estás muy buena nena Dale, 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 dale ya tú sabes, piel morena, niña rica ya te vale Estás muy buena nena